Nos vamos al Congreso de la República. Marcela, ¿con quién y por qué? Julio, porque llega Oti Patiño a asumir la dirección de los acuerdos de paz que ha puesto en marcha el actual gobierno en medio de la llamada política de paz total. Y esto pues queremos saber cómo ayuda a resolver la crisis que hay en estos procesos de negociación. Vámonos a los partidos políticos y saludo al representante Alirio Uribe del Pacto Histórico. Representante, buenos días. Muchos consideraban a Danilo Rueda como el palo en la rueda para sacar adelante las conversaciones. Con la llegada de Oti Patiño, ¿usted cree que tendrán mejores resultados? Bueno, mira, yo creo que Danilo hizo un gran trabajo como comisionado de paz porque empezamos de cero a cero. Los cuatro años anteriores no había habido una política de paz. Logró retomar los diálogos, las negociaciones, la mesa con el ELN, el Comité Nacional de Participación. También se logró avanzar algo con las disidencias de las FARC. Se habló con grupos urbanos en Buenaventura, en Quinto, en Cali, bueno, en varias ciudades del país. Yo lo que creo es que todos los funcionarios del gobierno son fungibles. Entonces, veo que Oti Patiño es una gran persona, tiene mucha experiencia, es una persona madura y esperamos que él reconduzca este proceso de negociación que no es fácil. Nunca ha sido fácil la negociación con las FARC duró seis años. Entonces, yo creo que Oti Patiño va a hacer una gran labor en esa nueva coordinación de la política de paz total. Y nosotros estamos desde la Comisión de Paz del Congreso y desde otros escenarios listos a apoyar esa política. Sí, representante Uribe, por favor, permanezca en la línea porque ya volvemos con usted y vamos ahora al partido Alianza Verde. Nos acompaña el representante Jaime Raúl Salamanca. Representante, buenos días. ¿Y usted qué opina de este relevo en la oficina del alto comisionado para la paz? Bueno, muy buenos días. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Bueno, yo creo que más allá de los resultados presentados por el excomisionado, el liderazgo de Camilo Rueda ya estaba agotado. El relacionamiento con el Congreso, pues evidentemente dificultó su manera de presentar los resultados que él venía trabajando. Y digamos que los mismos podrían ser mucho mejores. La llegada de Oti Patiño, sin lugar a dudas, acerca más al presidente. Le da un nuevo aire al proceso de la paz total. Y pues en opinión nuestra debe ir acompañado de unas mejoras en la estrategia, que le dé confianza, que le dé más resultados al proceso y que acerque a la ciudadanía en un compromiso total con este ejercicio que siempre debe ser una apuesta de todos y todas los colombianos. El cese de la guerra debe ser un compromiso del país y en eso pues esperamos que Oti Patiño aproveche su cercanía con el presidente para poder, digamos, darle un nuevo aire y mejorar los resultados que se vienen dando en las distintas mesas de negociación. Sí, representantes de la manca, permítame un momento porque tenemos también al representante Fernando Niño del Partido Conservador. Él es además el vicepresidente de la Cámara de Representantes. Representante, buenos días también para usted. La política de paz total ha enfrentado distintos momentos de crisis y una de ellas, dicen muchos, ocurre por tener tantos frentes, tantos procesos de paz abiertos en simultánea con el ELN, con las disidencias y otros grupos armados. ¿Usted cree que con Oti Patiño se resuelve en algo esa crisis que ha enfrentado la paz total? Representante Niño, vamos a intentar restablecer la comunicación. Marcelo, mientras restablecemos la comunicación, pues sí me gustaría preguntarle a los congresistas sobre lo que Julio ha contado en los últimos días y que tocan, pues, el corazón de las concesiones viales en el país. La posibilidad de la terminación anticipada de varios de los contratos de concesiones de algunas de las vías más importantes del país, por cuenta, entre otras cosas, de tribunales de arbitramento y de la decisión del gobierno de no subir el precio de los peajes. Representante Alirio Uribe, quiero preguntarle si esas condiciones se cumplen, ¿cuál va a ser el incentivo del sector privado para invertir en contratos de concesión en el futuro en Colombia? Se puede rectificar en beneficio de todos, tanto en beneficio del sector privado que ayuda a la construcción y mantenimiento de vías, como también en beneficio de la ciudadanía por el tema de los costos de los peajes o porque hay peajes muy seguidos y demás. Y obviamente el Estado es el que tiene que poner el mayor esfuerzo para garantizar vías. Yo estuve la semana pasada en el Chocó y obviamente la vía de Quibdó hacia Pereira o la vía de Quibdó hacia Medellín son vías que no tienen ningún mantenimiento precisamente porque no hay el flujo de vehículos y las concesiones. En esos casos el Estado es el que tiene que salir a mantener esas vías. Entonces creo que debe haber una combinación entre las políticas de concesión y las políticas de mantenimiento directas del gobierno. Representante Salamanca, la misma pregunta para ustedes, ¿cómo ve el futuro del modelo de las concesiones en Colombia? Yo como parte de la Comisión Sexta visitamos al ministro el día de ayer para precisamente en la próxima semana hacer un debate sobre el tema. Lo que sí es claro es que cada concesión individualmente debe estudiarse y que se abra la posibilidad para discutir cada una de las mismas. Yo creo que es un ejercicio que al país no le hace ningún daño. Aclarar el alcance de esas declaraciones por parte del ministro es importante para el país porque sin lugar a dudas que hay ejercicios en donde el trabajo entre lo público y lo privado ha permitido un desarrollo vial importante. También hay otros escenarios en donde el modelo ha fracasado. En mi departamento en Boyacá la Concepción Briseño Tungasogamoso tiene una cantidad de peajes, es una vía con un nivel de accidentalidad terrible. Los niveles de movilidad no son los que inicialmente se han presupuestado, son mayores. Y eso para solo poner un ejemplo de otras tantas en donde efectivamente el gobierno nacional debe asumir una posición de entrar a mirar. No se puede generalizar, yo creo que hay que trabajar tema por tema y en la Comisión Sexta la próxima semana está el ministro citado para precisar el alcance de estas declaraciones. Ahora voy con usted, representante Niño. ¿Cuál es su opinión frente al futuro de las concesiones de este modelo para la construcción de vías en Colombia? Buenos días, yo considero que mantener la seguridad jurídica en cada uno de estos contratos de concesión va a ser muy importante para que el Estado pueda alcanzar un desarrollo de mano con los particulares, con el sector privado. Si no se respetan las condiciones que fueron previamente acordadas, va a ser muy difícil que el Estado tenga esa confianza para continuar con el desarrollo vial de los contratos de concesión que tienen en curso, o para celebrar nuevos contratos de concesión que permitan que la inversión privada genere desarrollo en las obras públicas que quiere realizar el Estado. Por supuesto se deben revisar a punto, en el nivel de detalle, cómo va la ejecución de cada una de estas, pero lo que hoy veo es que el Estado va a terminar pagando unas cuantiosas indemnizaciones a cargo de los concesionarios. Los colombianos van a terminar sin las obras, sin los recursos para pagarles a los concesionarios y sin los recursos para terminar estos proyectos viales. Sí, representante, quiero seguir con usted porque nos quedó pendiente la respuesta sobre el cambio del alto comisionado para la paz y quiero que nos cuente su opinión sobre esa decisión que ha tomado el presidente de la República de llamar a Oti Patiño, quien se venía desempeñando como jefe de la Delegación de Paz en los diálogos con el ELN para que asuman las riendas de toda la política de paz total. Marcela, yo considero que la salida de Danilo Roda en este momento es aceptada. Él siempre estuvo cuestionado porque demostró falta de autoridad en sus acciones para manejar los acuerdos y las conversaciones con los grupos armados, que fueron muchos. En Colombia, los gobiernos anteriores alcanzaron un estado de paz y eso nos lleva a tener unos compromisos que deben ser respetados, se deben revisar, se les debe invertir para que se mantenga la paz estable y duradera en Colombia. A tal punto que Danilo Roda llevó a que estos grupos armados tuvieran o se sintieran con mucho más poder que el gobierno. Por esto considero que es positiva su salida y espero que el nuevo comisionado para la paz, el doctor Oti Patiño, aprenda de los errores que cometió el antiguo comisionado para la paz y no los cometa. Pues son las opiniones que hay en el Congreso de la República, los representantes Alir Uribe, Jaime Raúl Salamanca y Fernando Niño. Les agradecemos por haber estado esta mañana en los micrófonos de la W.